¡Hola! Vamos a continuar, Persona 3 He cargado ya la partida, madre mía Aprovechando el tiempo muchísimo y no perdiendo muchísimo tiempo Dando vueltas por ahí como un estúpido Mayormente Estoy en Tartarus, guardamos en Tartarus Podemos darle a la moto, no me toques la moto La uso para transportar equipamiento delicado Necesario para adquirir información, me parece estupendo Tenía alguna persona que fusionar Hice la necomata el otro día Con Pixi y Arceus puedo hacer a Psaras Aún no me han... bueno, no me hace falta fusionar nada Además no vamos a luchar ahora mismo Vamos a volver a la vida real Vamos a hacer como que no ha pasado nada Vamos a volver al dormitorio Y como que usamos, vamos a empezar aquí Hemos empezado aquí, definitivamente No estábamos perdiendo el tiempo en Tartarus Es que guardé ahí el último día y pues ahí hemos empezado Sábado Ya no estoy genial, pero no estoy cansado Lo cual es estupendo He aprovechado hasta el tiempo Escuchas una conversación ¿Has oído de la tienda de libros que hay en el... en la... Es como el mercado Sí, en el mercado este que hay de la calle No va a ser su gran reapertura hoy Ah, la tienda de libros Sí Sales de la estación de Iwatodai Vas justo... vas recto por un... por un poco Durante un poco Y es justo después de que cruces el... la... el... vamos, la... paso de cebra El cruce Hemos estado en esta escuela... Hemos estado en esta escuela por una temporada Deberías... deberías explorar un poco más a menudo La primera campana ha sonado Vale, ahora podemos ir a nuevos sitios La librería La tienda de libros Tampoco es mucho Y ya estamos escuchando conversaciones ajenas Que nos importan muchísimo La casa ha terminado Ni siquiera hemos hecho nada Aparentemente la librería... está... va a reabrir hoy Su gran reapertura va a ser hoy ¿Alguien va a querer hacer algo siquiera? ¿O vais a estar todos en plan zombie? ¿Vais a repetir las mismas frases de siempre? He escuchado que algunos equipos atléticos están reclutando nuevos miembros El... sí, sí, sí Estas frases ya las vimos todas Estos van a estar hablando de las tías Y todos los días de toda su vida Me van a preguntar sobre las tías de la escuela Mi vieja escuela era mejor Os jodéis todos No es cierto Realmente los NPCs no me van a decir siempre las mismas frases Pero van a estar en una temporada larga Diciéndote las mismas cosas O sea que una vez he hablado con ellos Ya es tontería relacionarnos con nadie más Son todos inútiles No voy a hablar con nadie Bueno, contigo a lo mejor Cuando estuviste ausente Hubo una elección para el presidente del Consejo de Consejo Estudantil Misuro Senpai Vale, el discurso de Misuro Senpai fue genial Voté por ella Todo el mundo parece tan pequeño comparado con Misuro Senpai Ah, Misuro Senpai Alguien dijo que si estaba el típico tópico De lo de Ah, Senpai Eh... Date cuenta de que existo, no sé qué Tiene un pequeño cambio No es un tío Es esta tía Va a estar todo el rato Ah, Misuro Senpai Con todas las polleces O sea, el tópico se cumple De una forma un poco distinta a lo normal Pero se cumple Con Misuro Y la tía esa que ni siquiera sé si nos dicen su nombre en todo el juego Lo cual es inquietante Ah, por cierto Tía inquietante Ah, es tan... Está tan bueno ¿Por qué te estoy diciendo esto o lo que sea? Tienes que admitirlo que está buenísimo ¿Dónde está? Esta es la tía que es... Que está siempre vigilando a lo... Ah, míralo, aquí está Tío, creo que esa chica me está... Me está mirando Oh, sí, en serio, tío Definitivamente me está... Me está ojeando No sé si suele ser una tía Ya, pero es una tía con una tía Eso es lo extraño Suele ser una tía con tío Es lo que quiero decir Es a lo que me refería ¿Para qué he venido aquí siquiera? No estoy enfermo ni ya No tengo que venir a... Estoy... Oh Bueno, tenemos algo que hacer Eso siempre Y... Después de unos momentos musicales ¡Guau! Cuatro veces de cinco o de seis Es increíble Creo que me salió tres veces En todo el juego Cuando jugué yo por mi cuenta Lo de entrar al battery Que sirviera para algo Los planetas están alineados O alguna cosa Siento otra vez Me vuelvo un superhombre O algo así Quién sabe, tal vez Creo que hay que probar Todos los batteries de la escuela A ver si funcionan bien Inspeccionando batteries Desde... ¿Qué edad puede tener el crío este? En el año este 1996 a lo mejor Nació ¡Qué maza! Una cosa ¿Qué día es? Sábado Los clubes deportivos Me parece que hoy no abren Generalmente no tienes que venir al club deportivo Ahora que lo pienso Generalmente hablas con el tío del chándal Para venir a las prácticas Es como vienes aquí Vas con él Las prácticas son lunes, martes, viernes O sea, perdón Jueves y viernes Y... Un momento ¿Puedo teletransportarme ya? No, ¿verdad? Eventualmente me van a dar un botón Para poder cambiar de zona rápido Me parece O eso espero Porque si no he tenido que jajar muchos paseos Encontraremos algo raro Revisando batteries algún día Me quería ir a mi casa Me perdió por instituto Suele pasar Suele pasar Que me pierda Recorriendo el instituto Es grandismo También Pero ahora mismo No hay gran cosa que hacer Al principio del juego No hay muchas relaciones sociales Que tener ni movidas de esas Luego al final del juego Es un caos Tienes que estar con todo el mundo a la vez No es posible No es posible Estar con todos a la vez Pero podríamos ir a la biblioteca Esta A la librería Que han abierto Y... Estama en... No en Paulonia no En Iguatodai Podría comprar Tengo que comprar Es verdad Tengo que comprar y vender armas Y esas cosas ¿No? Vamos a dar un desvío Voy a visitar la librería Eso evidentemente Pero voy a vender Porque creo que el otro día no vendí No, sí vendí Creo que vendí en la farmacia Una cosa que no sabía que podía hacer Pero da igual Vamos a dar toda la vuelta Podemos cruzar el puente ese que hay Que conecta las dos zonas Pero vamos a coger el tren Hay que comprar más bebidas De eso no os preocupéis Las bebidas serán compradas En cantidades ¿Oye, descuento? No tengo mucho Pero deberías encontrar Lo que necesites No me venden nada Nuevo ¿Verdad? Un momento Ah, esta es de dos manos No le llegué a comprar Armas de dos manos De hecho Estas armas no las voy a comprar Porque es que me las voy a encontrar En las misiones Y hay que guardarse todo el dinero Para comprar Mad Bull Efectivamente Las armaduras es lo que más merecería La pena comprar ahora mismo La verdad Una camiseta de camuflaje O la que ya tengo Voy a comprar una armadura Qué demonios Ah, bien ¿Quieres equiparte la armadura? ¿Esto no salió el otro día? ¿O es que me lo salté de alguna forma? Vale Te la puedes equipar directamente Lo cual es bueno Y vender movidas Ah, un momento No vendí todo Porque volví a ir El último día Volví a ir a Tartarus Así que eso La persona no se puede vender En la farmacia Por eso no sabía Que se podía vender En la farmacia Pero lo sé Voy a vender Todas las cosas viejas A tomar por culo A tomar por culo Y si alguna es nueva Tampoco va a tener mucha importancia Porque voy a conseguir A chorrón Voy a conseguir armas A montones Y armaduras Y todo eso Vaya Y en la farmacia Voy a ver si me venden movidas ¿O era el día de descuento? ¿Eran los sábados? Sí, es los sábados Perfecto Los sábados es nuestra Venta Nuestra Venta Los días de venta Que más Es el día perfecto Para llenarte objetos Hay que comprar Movidas Y por movidas Quiero decir La comida de gato No la compré Voy a comprarla Porque me parece Que me va a servir Para una misión eventualmente Y si no ¿Qué más? Le compro comida de gato No me juzguéis Por ahora Es que no voy a necesitar Muchas cosas de estas Tengo día Tengo Tengo O sea Tengo día Para curar a la gente Y me va a venir mejor Comprar Red Bulls A casco porro Para recuperar los PPs Entre batallas Para que la gente cure Y ya está Es que es mucho más efectivo Comprar objetos medicinales En persona No es una cosa Que suele hacer Porque no es necesario Siempre tengo algún curandero En el equipo Que es lo suyo Es un RPG Joder Y recuperación de PP Me resulta mucho más importante Y es más barato Puedo comprar más Bulls Hasta quedarme ahí ciego Y estos cura Estados alterados En la primera más morra No me van a hacer muchos Pero yo creo que os voy a comprar uno Por si acaso Somos tres en el equipo Voy a comprar dos Una persona tendrá que sacrificarse Por el equipo Y joderse Pero Los voy a tener arrastrando Seguro los Patragem Esto es una temporada Me imagino Recupera vida Nada Revivir Vamos a Comprar un par también Pero es que me estoy Me estoy pillando los dedos Me estoy pillando los dedos Ah, tenía ya uno Pues ahora tengo tres Me estoy pillando los dedos Porque Porque hay que Hay que Hay que comprar Red Bulls Mad Bulls Puede que One Ups Y cosas por el estilo Y de hecho es lo que voy a hacer Ahora mismo Antes de ir a la biblioteca Que iré A comprar Eh En normal Te revientan el culo No, el culo te lo revientan Pero para curarse la vida Yo uso PP De todas formas O sea, me lo pasé en normal Pero en PSP Que joder Puedes manejar a todo el mundo También es un factor Pero Me resulta más efectivo Curar a la gente Y ya está Y recuperarme PP después Y hay que comprar De vida sacas coporro Eso sí Igual todavía hay ¿Hay más mazmorras además de Tartarus? No, pero Tartarus cambia Eh Tartarus tiene como niveles Es una cosa Ya se verá eventualmente Hola chiquilla ¿Quieres hablar con extraños? Tengo una profesión Pero es un poco tarde Así que Ah bueno Es un poco tarde Está ya un poco entrado El primer trimestre Y aún se hace raro Estar en la misma habitación Que él ¿Por qué? Es que no habla mucho Durante la comida Soy de sexto Y me iré al siguiente Y estoy Bla 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 Ya hablamos con ella Todo el mundo me repite las mismas cosas Y yo las vuelvo a leer a veces Y tú eres un taxista Y me da igual tu vida Pero tengo que comprar Eh tú He dicho que me da igual tu vida Doctor Salt Es una coña Doctor Pepper Fontaine Dew Munkist Munkist Todas son coñas De bebidas reales Pero algunas no las sé todavía Y Soba Y me di cuenta otro día Que es Sobi Una bebida que se llama Sobi Me parece Oye tú ¿Qué haces aquí Kenji? Deja de vigilarme Eh polleces Estaba a punto de irme a casa Pero no me apetecía andar No quiere decir que No significa eso que debería No significa que esté buscando una bici sin cadena ¿Verdad? Bueno lo que sea Vamos a pasar de Kenji Y... Esa es Bookworms Esta es la tienda a la que tenemos que ir La nueva tienda que han abierto El resto creo que estarán todas cerradas Casi seguro Voy a comprobarlo por si acaso Oh mira un zombie Hola señor zombie Vale Gracias Ey ven aquí Mi takoyaki es delicioso Y solo cuesta 400 yenes No hay pulpo en él Pero pruébalo de todas formas ¿Probarás el takoyaki? No No sé si voy a pasar el día Si pruebo el takoyaki Pero por si acaso Otro día tal vez Hola chiquillo Me gustaba con los chiquillos al azar Estaba jugando con el amigo Con el gato de mi amigo En su casa otra vez Ah quiero un gato también Pero mi madre odia los animales Así que esta vez me lo dijiste ayer Definitivamente me lo dijiste ayer La pregunta es que estoy buscando Honestamente lo que estoy haciendo Es que estoy buscando Porque había otra máquina de refrescos Y no recuerdo donde Y era aquí arriba Vale Ya la tengo La tengo Quiero una máquina de refrescos Nasty Vamos a comprar Nasty Nasty Es que quiero buscar Una máquina de refrescos Que tenga una bebida interesante La primera Hoy vamos a beber Nasty Porque esta es la primera Así te puedo spamear el botón Más rápido Y hoy dedicaremos Una hora o dos A sacar Nasty De la máquina Es que si tengo que darle Para abajo dos veces Para sacar Madbulls No merece la pena Lo han puesto abajo Los cabrones aposta Para que no me hincha Madbulls Así que Voy a comprar Nasty Es por spamear el botón Y darme más prisa Y no tarda tanto tiempo Va a huervar Pero va a huervar ¿De qué bebida era? O sea ¿Qué era? Ah era de una cerveza ¿Verdad? Si ya me lo dijisteis el otro día Era una cerveza Si Pero es eso Nombres de coñas Simulador de sacar refrescos Y de irse al váter Es el mejor juego del mundo Hay que ir A hincharse a refrescos Y luego a cagar Porque tienen un montón de diuréticos Las movidas estas Y te cagas por la pata abajo Hay alguna diferencia Todas las bebidas son iguales Por eso estoy spameando la primera Que yo sepa Doritos no hay en el juego Es lo que le falta Brave Untinedew Una más y lo dejo En serio Es que ya digo Cuando estamos en Tartarus Necesitaremos PP Y lo que saque ahora No tendré que sacar luego Hay más objetos que te recuperan PP Pero coño Pueden hincharse a refrescos Que están baratos Noritos ¿Hay doritos? O sea O hay cosas raras Similar a doritos Creo que no Pensaba que no No lo recuerdo Quiero más Nastiiiis Hasta que vacía la máquina Ya Ya estoy Ya estoy dejándolo Lo estoy dejando ya Mira Nunca más Sacaré un Nastiii De aquí Nastiii Y ya está Ya Ya no más Otro día vuelvo Fuera de cámara Antes de terminar el live stream Me pondré a sacar Nastiiis O refrescos de la máquina Sin parar Hasta tener 300 O algo así Ya está Ya está Ya Ya estoy No sé cómo me he guardado Todos los Nastiiis En los pantalones Pero ahí están Si tuviera alguna mochila O algo Tendría hasta sentido Pero no sé Donde mierdas A lo mejor son en En plan sobres De estos Que tienes que diluir en agua Otra explicación No tiene Bookworms Libros usados ¿Quieres ir adentro? ¿Por qué no? Vamos a ver a gente Ya Por fin Por Dios Madre mía Bookworms Libros usados Un hombre viejo Y una mujer Están detrás del contador Detrás del mostrador Bienvenido ¿Qué es lo que quieres Hoy tenemos Hay ¿Qué es Mackerel? Mackerel No lo sabía No me acuerdo Hay Recordadme luego Que significaba Lo de Mackerel Pero es una Es algo de comer Me parece ¿Verdad? ¿Es un pez? ¿Qué pez? Mackerel Mackerel No importa Lo siento Lo siento Como puedes ver No vendemos peces aquí Es un pescado Pero no recuerdo Que pescado Vamos a la traducción ¿Cuál sería? Bueno Eres un estudiante ¿Verdad? Debe ser De Geeku Kanhai Debe ser De Geeku Kanhai ¿Verdad? ¿Es una caballa? ¿Ah? Pues vale Quiere decir Que probablemente Hayas visto El árbol De Persimón ¿Verdad? ¿Que era un sauce O algo así? No me acuerdo ¿Qué tipo de árbol era? Pero vamos a ver El árbol que tienen plantado En la Instituto ¿Eh? Árbol De Persimón Este Rápido Eh Elecciones Importantes Tu personaje Ha ganado diabetes Por consumir Tanto Neste Es probable Aunque ya sabemos Que no le ponen azúcar ¿Es el árbol de Kaki? Es verdad Le ponen Diuréticos Asquerosos Que acabas cargándote la pata abajo Lo cual es bueno Ponen ahí Sustiductivos Del Del azúcar Y te va a salvater Veinte millones de veces al día El árbol de Kaki ¿Eh? ¿Eh? Hacerte el longuis El longuis 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 El longuis El longuis ¿En serio? ¿No sabes ni de lo que estoy hablando? No pasó un día En el que no me acuerde De ese árbol En el que no pienso En ese árbol Fue plantado Justo al lado Del Camino Que Hay en el patio De la escuela Parece que hay un árbol de pésimo En algún sitio En Geku Kanhai Ya lo he visto en realidad Pero me he hecho el longuis El longuis Pero no está claro Cómo Cómo están el árbol Y en la vieja pareja Conectados No hemos comprado Un puñetero libro Hemos venido aquí para nada Lo siento Ya está hablando Ya está alargando Como un viejo Si no la lee Después de decir Adiós A la vieja pareja Decides Irte de la tienda de libros Hemos venido Para nada Pero oye Hemos conocido A dos viejos Simpaticísimos Y tienen la tienda Super bien organizada Podemos volver a entrar Oye Que no hemos hecho nada aquí Han mencionado El árbol De Geku Kanhai Decides Echarle un vistazo Y esta vez sí que lo puedes decidir De verdad tú Pero tampoco tengo nada más Que hacer Literalmente no hay nadie Para hablar Ni para hacer nada Esto es un rollo Vamos a ver el árbol Este Que ya lo vimos la otra vez Pero oye Bueno vamos al instituto Que aparentemente No cierran nunca Por la tarde A ver un árbol Tengo una misión Abran paso Tengo que ver un árbol El árbol es muy importante Para el proceso del juego En realidad no Pero da igual Creo que era por aquí ¿Verdad? Espero que sí Hemos comprado Nasty Hemos comprado Nasty Ya no ha sido una pérdida ¿Qué sabes del árbol? Cuéntame sus secretos Ese árbol parece especial Por algún motivo Me pregunto por qué estar aquí Conmemorar alguna cosa Cuéntame tus secretos árbol Un pequeño árbol Que está creciendo aquí Es un árbol de Kaki Que es el árbol de Kaki Que debe ser el árbol de Kaki Que mencionó La vieja pareja De la tienda de libros Has encontrado una hoja en el suelo Has conseguido la hoja Del arbolcillo de los huevos Fantástico Regálame algo más ¿No? Vale Vamos a ver a los viejos Tengo una hoja Es una misión especial Recoger hojas De una en una Y llevársela Corriendo a la tienda de A la tienda de De la tienda de libros De los viejos No me vamos a terminar nunca Pero da igual Una a una Le traemos el árbol Para acá Hoja a hoja Poco a poco Cada día una hoja Y yo juraría Que había alguna Más forma de viajar rápido Igual todo ahí Volvamos para allá Volvía directamente A la parte importante ¿Verdad? No a la estación Es que en la estación No hay nada Mierda Estúpida estación De igual todo ahí Tú que Roba una bici Ya y vete por ahí Anda Que molestas la vista Viejos Tengo una hoja ¿Quieres ir para adentro? Sí, por Dios Tengo una hoja Me da permiso A entrar cuando quiera Ya El pase VIP La pareja de ancianos Están detrás del mostrador Noto que tienes una hoja Joven Padawan Bienvenido a Bookworms ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos invitados? ¿Fumadores o no fumadores? Eh Perdona Pero ¿Puedo ver esa hoja Que tienes en la mano? Son unos cachando Los viejos Bueno, el viejo La otra está un poco ahí Y ya está Pero bueno El viejo está interesado En la hoja del árbol Que acabas de coger ¿Quieres enseñársela? No Es mía Oh Es una hoja del árbol De Kaki De haber crecido bastante Para producir Para generar Tan gloriosas Tan espléndidas hojas Espera ¿Tú no has venido aquí solamente No has venido Para comprar libros? ¿Tú solo has venido A mostrarnos esto? ¿Sí o no? ¿Por qué no te cobran el metro? Buena pregunta A lo mejor es gratis Servicio para la isla esta De ricachones Transporte gratuito Se puede hacer en Cites Skylines aquí también Transporte gratuito Para toda esta zona Transporte público ¿Has venido a enseñarnos Nada más que la hoja Efectivamente o No Unos cuantos Unos seguidos Creo que ha ganado Efectivamente Viejo Chocho He venido A mostrarte una hoja Lo sabía Lo sabía Sabía Supo desde el principio Que eras un joven Amable El viejo te está Cubriendo en halago Básicamente Lo hay que decir Quería haber ido A ver ese árbol Por un tiempo Pero No sé si estas viejas piernas Me harían llegar tan lejos No se suponía que era una broma Ah Stampy Es que justo es de árbol Buah Eso no se suponía que era una broma Ya sabes Stampy Que es De tronco Tronco de árbol Cuando están Cortados Tristamp Lo entiendes Si En español Hubiera no tenido ninguna gracia De hecho no lo ha tenido Pero De hecho en inglés Tampoco la tenía Pero Muy Muy inteligente Cariño Deja que me introduzca Deja que introduzca A mi mujer Mitsuko Y yo soy Bunkichi El viejo De la tienda de libros No me voy a acordar De tu nombre Nunca más En la vida De hecho lo he olvidado Ya Y todavía está en pantalla El viejo De la tienda de libros Si no te importa ¿Por qué no dices tu nombre? Efectivamente Soy Poyeces Anime Así que tu nombre Es Poyeces Anime Bueno A partir de ahora Te llamamos Poyeces Chan A partir de ahora Te llamamos A partir de ahora Poyeces Chan Me parece muy bien Tú Haz lo que quieras Pero vas a sonar ridículo Que lo sepas Como se llame Y su mujer Parecen Contentos De que les hayas mostrado O que les hayas hablado Del árbol este De Kaki Conoces a los viejos De la tienda de libros A la pareja de viejos Un poco mejor Y Rompamos botellas Para conmemorar este momento Bauticemos el barco Una voz misteriosa Suena en tu cabeza ¿Estos qué son? Ah Hero Fan A partir de ahora Tienes la bendición Cuando quieras Crear Personas De la arcana Hero Fan No sé cuáles No me acuerdo Poyeces Chan Has establecido Un nuevo vínculo social Se está Está oscureciendo Así que decides Ir Ah no Estamos abiertos Todos los días Excepto los domingos Ven a visitarnos Si te aburres Gracias señora Después de despedirte De la vieja Pareja Que con nombres Impronunciables Decides volver al dormitorio Poyeces Si hubiese Poyeces Kun Hubiera sido un poco más raro Así Poyeces Pero su Poyeces Poyeces